Bien amigos, nunca seremos lo suficientemente repetitivos cuando los temas importantes que nos agobian y nos golpean todos los días, no los tratemos porque también tenemos otro elemento, hay un público que a veces exige que se traten algunos temas. Cuando uno escucha esas personas que llaman a medios de comunicación, realmente hay que prestarle atención, pero son personas con deseo de decir cosas, algunos otros con deseo de que les resuelvan su problema y a veces son gritos de desesperación frente a la imposibilidad de que organismos que les toca resolver problemas no lo hacen. Entonces eso ocurre en las llamadas, pero hay una serie de problemas que son constantes y que lejos de resolverse lo que ocurre es que se incrementan, pues nos obliga. En un país en donde todo el mundo no tiene la misma edad, todo el mundo no tiene el mismo estatus social, todo el mundo no tiene los mismos puntos de interés, pero todos quieren que sus problemas se resuelvan o se mejoren. Entonces es indifícil complacer a todos. Lo que hacemos es que tomamos los cuatro o cinco temas y necesariamente cuando creemos que ya son tratados, aparecen elementos nuevos. Hay una frase que se dice y que se va a seguir diciendo y es que lo principal es que debemos de comprender, debemos de comprender. No como dicen, el dominicano tiene que entender, no. Todos debemos de entender que los tiempos no son los mismos, el país no es lo mismo. Justamente, ayer comenzamos a hablar y nos diluimos en otro tema, cuando comenzamos a decir que ya no se trata de que quiénes son los 10 millonarios dominicanos, quiénes son los 300 millonarios que hizo Balaguer. Y eso pasó a la historia y eso no existe. Aquí hay mucha gente con muchos dineros y muchos recursos y muchos activos y que no aparecen en ninguna parte, que uno ni los conoce. Entonces la gente dice, ¿tú estás pensando en el narcotráfico? No, yo no estoy pensando en el narcotráfico. Yo estoy pensando en personas que tardan mucho, tardan mucho en salir del armario de ricos, porque el único armario no es el que ustedes escuchan a menudo también. Hay gente que debuta como rico, teniendo mucha riqueza. Entonces, esos problemas que uno a veces quisiera ayudar, que a veces tiene temor porque ya el público sabe, porque tenemos una percepción que hemos adquirido suficiente experiencia para interpretar percepciones y saber qué es real. Eso de fake news, la gente ya lo ve con recelo. Cuidado si eso es falso, pero no son los periodistas, son gente simple que dicen, eso no es así. Y te pregunto, ¿será eso verdad? ¿Por qué? Porque a partir del año 61, en estos 58 años, el país ha ido despertando y las personas tienen capacidad de discernimiento. Entonces, usted no a la gente no le... Aquí oyen a una persona, te dicen, ese que está hablando, está hablando mentira. Ese que está hablando, está buscándosela. ¿Qué es buscándosela? O buscando unos cuartos, o buscando destruir a alguien, o buscando un empleo. Hay gente que escribe un artículo en los periódicos sobre un tema, y es un mensaje al Poder Ejecutivo, mira, yo sé de esto. Todo eso hace que uno a veces evite plantear soluciones, porque también los presidentes, todos, todos, hay cosas que atañen a los presidentes y son todos iguales. Uno, los presidentes tienen etapas de aprendices y cuando se gradúan. Luis Abinader ya se graduó. Leonel está haciendo un máster, porque se ha regraduado ya mucho. Y hay una cantidad de problemas que se producen por incapacidad del Estado, porque no saben resolverlo, porque no tienen cómo resolverlo, porque no tienen los recursos económicos para resolverlo, pero no porque lo desconocen. Entonces, esos son algunos problemas. Otros problemas son, porque a mí eso no me interesa, ese no es mi problema. Entonces, ayer nosotros decíamos, caramba, pero nosotros no podemos seguir acumulando problemas. Hasta que vienen las redes, las redes es un eructo, cuando ya la gente no puede, entonces tira la cosa por ahí. Igual que cuando usted ven a un abogado en un medio de comunicación, es porque entiende que su caso está cocinado ya en la justicia. Entonces, ayer mencionábamos unos temas que nos pidieron, mira, nosotros no entendimos por qué se se dijo al final. Un empresario venezolano, un empresario venezolano, el hombre más rico de Venezuela, no rompió con Chávez, pero Chávez lo perjudicó, el chavismo lo perjudicó, y sacó inversiones de su país y las trajo aquí. Se puso de acuerdo con Leonel Fernández. Leonel le iba a hacer una infraestructura para que en el municipio de Miches, en el Seibo, en la provincia del Seibo, en la costa, él iba a hacer un sueño, una copia del mar Mediterráneo y de la costa francesa en Miches. Pero cuando aquí dice que un rico está comprando, resulta que todo el mundo le sube los precios, entonces se buscan testaferros que compren. Pues resulta que no se sabe por qué todas las propiedades que compró Cisneros en Miches tienen problemas de propiedad. Parece que lo engañaron con títulos falsos y eso es mortal para la inversión extranjera. Tienen necesariamente que resolver ese problema. Pero no, eso está en los tribunales. No, no, hay cosas que hay que sacar de los tribunales y ejecutarlo y resolverlo. Un decreto de declaración pública, de interés público, una cuadra que es la más cara de Santo Domingo, la que está en la Avenida Independencia frente al Hotel Santo Domingo, donde está el Hotel Español. El Hotel Español y sus alrededores. ¿Por qué, para qué y a quién? Sin explicación. Ya somos grandes y aquí hay que decir las cosas. Hay problemas. Además, ayer mismo, ese tema se trató en el Tribunal Constitucional porque parte de los socios están tratando de que ese decreto se deje sin efecto. Pero no por lo que vale la tierra solamente, que vale muchísimo, sino para qué se declaró eso de utilidad pública. ¿Por qué? ¿Para beneficiar a quién? Porque la gente necesita los por cuánto, debido, 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 cuando el decreto les explica, tienen que explicar completo. ¿Quiénes son los dueños? ¿A cómo van a valorar eso? Ya van dos, lo de Miche y lo de Pepe Hidalgo y Lietor ahí en la Independencia. Pero hay más, los tres brazos. Coño, Miguel Vargas fue el culpable de que Peña no sea presidente, de que Hipólito no ganara la elección. Hay que, hay que desquitársela. Vamos a buscar todo. Ah, mira, un hombre que trabajaba con él adquirió una compañía que está titulando Tierra del... del... Ah, pero eso está subvaluado. Hicieron un maldito expediente a esa gente porque participación tiene un lado PRDista y un lado de Estados Unidos. Entonces, se desquitaron con una persona que trabajaba con Miguel, pero que era el dueño de esa empresa. Ahora, muy bien, preso, se descargaba ahora. ahora viene el problema. ¿Qué van a hacer con la gente que estaban ahí? Yo pregunto. ¿Quieren cuatro mil títulos? Ellos están dispuestos a entregar los cuatro mil títulos que deslindaron, pero paguen el agrimenso lo que contó la del deslinde y llamen a esa gente y hagan dos cosas. ¿Se lo pueden regalar? No se lo pueden regalar. Que ellos creían a los que estaban ahí, que fueron los testigos, que le iban a regalar la tierra cuando condenaran a la empresa. No. Eso es de bienes nacionales. Entonces, que hagan un plan de pago. Lo mismo que iba a hacer la otra empresa. No resuelven los tres brazos. No resuelven el decreto de la española. Ni resuelven el problema de Cisneros. Todo no es el Estado. La mayoría es la justicia. Pero a veces la justicia tiene que ser asistida por el Poder Ejecutivo. Por eso es que existe el Procurador General de la República, que es la transición entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entre el Poder Judicial es el Procurador. Entonces, los inversionistas de Haití. Hay algunos que lo hacen para pellizcar al gobierno. ¿Y qué van a hacer con esos tres inversionistas que están alimentando a las bandas? Las bandas... No, espérense. Pónganse a estudiar porque nosotros no sabemos quiénes son esos tres tipos. no sabemos quiénes son. Tienen hasta inversión en aeronáutica. Pero yo pregunto, ¿y si ellos lo que hicieron fue pagar protección? Las bandas están mandando, ahí no hay gobierno. Ellos mataron al presidente para instalar las bandas. Gente con tantos intereses. Eso hay que verlo al paso. Canadá lo condena. Si Canadá lo condena es porque ya son culpables. Mire, Canadá y Estados Unidos viven condenando a la gente, le viven creando problemas y después sueltan a uno en banda. Estados Unidos vino aquí el 28 de abril del 65. Se fue y recogieron hasta los hasta los las cajitas de las raciones. Ni basura dejaron. Ninguna ayuda ni pago por daños de guerra. Nada, nada, nada. Recogieron su moteta y se fueron. Ahora, cuando viene un invasor, ellos sí vienen y lo matan. Un guerrillero sigue un peligro de otra Cuba. Entonces, hay que averiguar esos tres tipos quiénes son antes de declararle, porque Canadá pidió que lo confiquemos por estar financiando, que a lo mejor es así, pero la prueba. El tema de la salud lo dejamos ahorita. ¿Ustedes saben lo que un pueblo que de buenas a primeras, el colegio médico pide desafiliación en una cosa que es mala pero que es algo? Eso es como una persona que dice, yo solamente hago una comida al día y tengo dos comidas que no hago. Ah, no, nos quita también el desayuno. Eso es lo que están haciendo con la seguridad social. Entonces, Santiago, vamos a convertir Santiago en un pueblo turístico. Fenómeno, tiene que ser así la segunda ciudad de la capital. Pero va a quebrar tres hoteles, va a quebrar tres hoteles. entonces, todas esas cosas culminan con este comentario necesario y yo quisiera que nos entiendan bien porque acuérdese que las cosas escritas tú vuelves y la ley y las relees pero las cosas que se dicen por aquí es como tú lo oyes y tú quieres oírlo. Miren, el presidente de la república no sabemos bajo qué experiencia lo hizo pero lo hizo bien. Dice, me voy a meter en la corrupción y tengo un problema. Estoy apoyado por un sector de la corrupción del PLD y voy a tener y voy a tener que perseguir a los corruptos que le voy a ganar. Oigan bien, pactó con Leónel y van a perseguir a Danilo. Pero yo no me voy a meter en esa vaina porque aquí hay demasiado problemas. Yo lo que voy a hacer es declarar independiente el Ministerio Público. Primer decreto, por ahí está el video, antes de la toma de posesión de su funcionario, lo primero que hizo fue a esas dos mujeres entregarle a la Procuraduría pero lo hizo en un acto simbólico, no constitucional porque le hizo el decreto nombrándolas. Entonces, ¿qué está pasando? Que esas mujeres hoy y el tercero Camacho están viviendo una situación extremadamente difícil para ellos, para el gobierno, para el país y para la lucha contra la corrupción. Primero, no hay ninguna duda de la idoneidad de esas mujeres, no hay ninguna duda de que esas mujeres son insobornables, capaces, pero tienen un problema que la carga es muy pesada para ellas. piensen en un levantador de pesas, 100 libras para arriba, 200 libras con los dos brazos allá arriba, 300 libras con un poquito de esfuerzo están allá arriba, pero cuando tú le metes más de 400 libras, a veces no es posible, y no hablo de 500, pues la Procuraduría está levantando una cantidad de libras de problemas que no está en condiciones de resolverlo juntos, individualmente quizás sí, les voy a mencionar algunos. El problema político que puede ser que medidas que ellas tomen perjudiquen políticamente al gobierno que las declaró independientes. una medida hoy, le quitan grilletes a la hermana de Danilo, ¿cómo es? El brazalete. Ah, eso es que hay un acuerdo. No, busquen la acusación de esa muchacha, no había que ponerle brazalete. Ponen en libertad a todo el grupo Coral, el jefe de seguridad, el general Cáceres y la pastora y todo el mundo. Un expediente indefendible, oigan bien, ¿eh? Porque aquí se le ha perdido el respeto. Yo creo que la moneda de circulación nacional ya no es el peso. El chile de ayer es el millón de hoy, aquí te hablan de miles de millones, dos mil millones. Entonces, no estoy defendiendo la inocencia o la culpabilidad, estoy diciendo que ya la ley dice que son 18 meses y no hay peligro de fuga y está activo, no lo han despojado de su rango, es otra vaina, pero está bien. Ah, eso es que hay un acuerdo, no hay ningún acuerdo, la ley, entonces ya tienen el problema político, que es el principal problema que tienen, pero no el más grande, porque todos son grandes. tienen el problema legal, ¿cuál es la razón por la que cada vez que varían una medida coercitiva, la procuraduría brinca? ¿Usted no es juez? ¿Usted no es juez? ¿Qué quieren los procuradores? Quieren que los dejen presos 20 o 30 años y cuando cumplen 18 meses tienen que o declararlo de mucho interés que ya lo han declarado tres veces y tienen 20 21 22 meses y dos años entonces el legal los obliga a ajustarse a la ley no hay un caso de conocimiento de coerción en donde la procuraduría te conté no tiene que hacer un show estamos opuestos porque ellos quieren prisión perpetua cuál es la locura no lo que quieren es que se piense que ellos no están vendidos entonces eso no estamos de acuerdo para que quede clara su situación otra cosa el papel real del ministerio público lo están llenando sí pero no es el representante del poder ejecutivo ante la justicia el papel del juez es juzgar con la prueba que le lleve la procuraduría son culpables si son culpables ahora tienen que llevar la prueba si la prueba le da trabajo necesitan más tiempo tienen suficiente ese problema lo tiene esa procuraduría y por eso es que hay que entenderlos y protegerlos porque hay un problema a la coerción es el escape ya jane alan dio muestra de que se quería escapar para dónde para dónde entonces el problema más serio es la dependencia y la independencia pero finalmente ahora mismo están viviendo unos en unas negociaciones que merecen que se le dé el apoyo a las procuradoras ellas no pueden hacer una audiencia pública con presencia de la prensa para discutir justicia restaurativa mimilo como se llama el de hacienda donald venga para acá mira mijo nosotros tenemos aquí un expediente tuyo en el que tú te involucra con dos mil millones de pesos solamente comprueba los otros pueden ser cuatro mil ocho mil porque ya los millones se perdió el respeto pero vamos a hacer algo vamos a hacer algo cuánto tú me vas a devolver eso no se puede publicar bueno yo de eso vi a quien le diste o a los partidos políticos y tú tienes prueba sí y cuáles son las pruebas o que yo se lo di no y otro yo di el cheque déjame ver los cheques ah mira partidos revolucionarios modernos partidos de la liberación dominicana partidos pero tú le diste a todo esto o si a los senadores a los diputados a lo que si ah entonces está la prueba qué vaina eso no fue publicar verdad porque la clase política entonces qué cosa y dime una cosa de los dos mil millones cuánto tú diste ah yo di doscientos muy bien tú diste doscientos y por qué para que para que tú no me metas presa eso también sí pero estoy independiente y ven acá y de esos mil millones o mil ochocientos que te quedan cuánto tú le vas a devolver al estado bueno yo lo tengo en propiedades sí pero yo cojo propiedad estamos negociando con el que va a devolver yo tengo propiedades devuélveme propiedades sí pero tú sabes que esas propiedades y quién la va a valorar pero hay un abogado ese otro problema que tienen los procuradores los abogados se encargan de complicar la vaina el cuento es que la persona devuelve quinientos millones quién quita que una parte del público piense que esa persona debió devolver dos mil millones que le dio cien o doscientos a esas procuradoras y que transaron por quinientos quién quita ese mal pensamiento es que ellas son muy serias son muy serias pero doscientos millones son más serios y cómo se lo dio se lo dio un abogado amigo para que se lo lleve esas mujeres tienen el problema de que no pueden hacer los acuerdos secretos tienen que hacerlo en forma conjunta para que su nombre quede limpio como es porque después de echarse toda esa vaina arriba también le van a decir ladrona y por eso es que ustedes ven que ellas no negocian con los acusados porque no quieren que las acusen ese es un problema extremadamente y hay otro problema peor ustedes saben que están bregando con políticos y que en este país puede perfectamente ocurrir lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Brasil que cuando Lula y Cristina están podridos en una cárcel todo el mundo cayendo de arriba a los cuatro o cinco años aparecen mandando y dirigiendo el país y esas carajitas me la van a pagar óyeme esa responsabilidad que tienen esas mujeres hay que entender con una una diferencia ellas están jugando culpables nosotros nos estamos defendiendo esa gente aquí no se compraban cosas que no era esa gente porque no somos locos tampoco y después cuando esa gente vuelvan que venga yo me la van una vez Víctor Díaz se lo dijo a a a a Berenice en público esa muchachita me la va a pagar señores esas mujeres hay que apoyarla pero ellas tienen que entender que no es diciendo queremos más día de coerción no es buscando personas que presencien los acuerdos para que no sean señaladas de que fueron sobornadas para que acepten sumas inferiores a esa y que los políticos esos mismos que están cogiendo los cuartos que están entregando obligados porque nadie entrega los cuartos que se cogen de buena gana esas personas en el futuro van a decir pero yo tenía que entregamos y le di a esa y la embarran sin ser verdad si hay una persona que uno no envidia es a los tres miembros de la Procuraduría General de la República el trabajo es un trabajo que como quiera y por donde quiera que usted y señalamos algunos puntos sobre lo político el regreso los acuerdos de pago el complacer al público en muchas cosas eso viene de contrapeso a que tú coges del 96 en adelante aquí hay nuevos ricos sí aquí hay ricos nuevos dependiendo de las cifras que usted le ponga a la palabra rico pero hay los ricos los que se hicieron más ricos los que eran ricos que se hicieron un chin más rico porque el PLD se cuidó de preservar los grupos tradicionales pero crearon sus grupos aquí hay personas que ni siquiera los han mencionado nosotros tenemos un grupo de 10 10 que tienen más de 100 millones de dólares que lo hicieron del 96 en adelante a la sombra de beneficios que le dio los partidos del gobierno 10 para no poner mucho 100 millones de dólares si usted quiere multiplica por 50 entonces uno no lo menciona ustedes saben por qué no es por temor es porque no tengo la prueba que ese es el problema que tienen los procuradores que ellos están íntimamente convencidos de que esa gente cometieron actos miren en la coerción de ayer usted sabe a quién no soltaron a Robiu y la gente piensa que Robiu es porque es más culpable no lo que le pasa es que Robiu entró después casi casi seis o siete meses después que Cáceres y parece que los 18 meses no lo ha cumplido pero eso no es problema lo que quiero decir es que la selectividad y la transparencia de los acuerdos son los elementos que ellas deben tomar en cuenta pero que no me hagan caso que esa es un vaina de Julito sin importancia miren esas mujeres tienen información que han conseguido en estos dos años que ella misma no duerme con esos números miles de millones de pesos y de dólares cada día más y cuando esos elementos van y los que tienen miedo van y cantan ahí es que la pintura es dura cada caso tiene un delator cada caso tiene un delator hubo unos señores que cuando lo llamaron para interrogarlo dijo yo sé para que usted me llamó dígame dice mire ahí está lo que usted quiera y le entregó una una computadora enterita ahí eso es lo que usted quiere porque Berenice interrogando a una estrella pero la prueba ah las pruebas tiene el problema de que tienen que pedir extensión porque las pruebas hay que entonces después dicen que el juez se vendió no no a veces se venden los jueces y se transcienden por una pena menor hay de todo pero la gente tiene que saberla nosotros queríamos señalar esas cosas y queremos decir que mientras sueltan aquí trancan en Argentina sueltan aquí parte de Danilo Lula presidente en Brasil y Cristina seis años domiciliaria e inhabilitada políticamente de por vida entonces como dice el prestigioso diario hoy le cantaron no le cantaron el juez no cantó sentencian a la vicepresidenta y expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión ningún cantaron cantaron cuando tú llegas a la esquina y dices mira le cantaron a la mujer de Argentina ahí sí cabe pero en primera plana le cantaron no tiene ni letra ni música entonces lo de Lula le conviene al PLD lo de Cristina debe estar preocupando al PLD porque como hay un efecto dominó de que todo se riega deben de estar pensando eso bueno ellos no quieren que suelten y quizás después yo consiga con Carlos y con sobre todo con Michelle que nos haga un desarrollo con invitados especiales hoy es día de la aviación civil ¿verdad? yo decía que es uno de los cinco negocios más grandes que tiene el mundo global pero hay otro que es una variante que a mí se me ha metido en la cabeza que eso de que la moneda digital el bitcoin la criptomoneda la criptomoneda como que es una vaina rara ¿verdad? y como nosotros los viejos somos muy brutos nosotros queremos después hablar pero hay otra cosa también que yo creo que 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 hay que hablar el fondo de inversiones ¿verdad? porque yo estoy pensando como que el fondo de inversiones puede ser un matrimonio que es un fondo de inversiones ¿no te parece? abierto o cerrado también fondo abierto o fondo cerrado pero que explique que es un fondo de inversión mucha gente que pone dinero en un sitio y lo administra ¿quién? el fondo de inversión el fondo de inversiones ¿y qué es el fondo o el fondo de inversiones? ¿y qué es la criptomoneda? o la moneda digital el fideicum que es la moneda digital o el bitcoin y que es el bitcoin la criptomoneda entonces esas son cosas que me van a perdonar ¿quién te lo paga? hoy hay una que quiebra que dice tú sabes que se interpone se paga con la misma moneda con otra criptomoneda o a veces con una moneda de curso legal esas que uno puede palpar señores vamos entonces tú sabes que hay algo que dijiste con respecto a los casos de la justicia y es un tema muy interesante la parte de lo que son las acusaciones y las pruebas eso es tan difícil es tan difícil el poder probar la corrupción que cuando uno ve algunos casos y dice primero ¿se está bregando con quién? es que la justicia es diferente para la corrupción de los políticos no es que quien armaba esas estructuras y quienes arman esas estructuras tradicionalmente no es que son dos flaycitos al que echen y muchas veces desde la opinión pública y los ciudadanos comunes ven la justicia como que los hechos de corrupción lo cometió el que salió en un motor y le jaló un celular a uno y salió en una cámara y esas estructuras probar eso a gente que se preparó económicamente legalmente fiscalmente para no cometer esos actos de corrupción para que no sean no se puedan probar oigan bien es muy fácil decir fulano ah pero fulano cogió cuarto y lo cogió en efectivo que es la forma más fácil igual que mucha gente que se metió en estructuras de corrupción que para cogerse uno cuarto en el medio mira a nosotros nos llegó un caso oye bien de un proceso que no está ahora en ventilándose en el cual un empleado un gerente de una empresa quedaban uno cuarto cuando él hacía los cheques para pagarlo en efectivo él le ponía a la coletilla del cheque o a la computadora le ponía un cheque a nombre del mensajero y abajo le ponía pago de comisión fulano de tal 20% obra tal en la coletilla pero el cheque a nombre del mensajero el funcionario cobraba una comisión pero la cobraba en efectivo y de un 10% el tipo se estaba quedando con un 10% de los cuartos y lo ponía en los cheques como que dio el 20% como tú le pruebas al hombre que es su palabra contra la otra pero esto que tú estás tratando es un tema muy muy importante porque esa es la forma que la base el centro tú estás hablando de la cosa más importante que cómo se prueba eso de cómo tú prueba que ese dinero iba a donde tenía que ir y yo quiero decir una cosa cuando un merengue se alarga mucho el taratatantantant se tarda ese tema que está tratando Michelle debe de ser un tema único por la importancia que eso tiene porque eso no es tan sencillo de darle un cheque de 400 mil pesos por el 10% de 4 millones al ministro tal y si no es verdad y si no es verdad y le pusieron eso para joder la paciente a ese ministro porque cuando eso el ministro no vio el cheque lo vio el cheque no porque fue el mensajero entonces yo quiero decir una cosa quiero para papá pam pam ayer estuvo el obispo de Baní aquí y yo quiero hacer dos citas religiosas lo primero es que todo eso que hemos hablado son pecados de la carne entendiste son frutos de obras de la carne las tendencias normales y en el evangelio de hoy te dice venid todos los que están agobiados y cansados y yo los aliviaré la palabra que nos toca no es agobiados ni cansados a todos los que estén harto de todas estas cosas que sepa para donde van así es que vamos a dejar ahora a Michel que tiene un comentario y ojalá él después ese ese concepto es vital como prueba en las en la justicia si un cheque mira el cheque aquí o pero el cheque a nombre del mensajero y abajo que dice comisión del ministro tal del 10% pero si el ministro aclara que él nada más recibió a la mitad está admitiendo que recibió y si el ministro dice que él no recibió ningún dinero pero lo dice un cheque pero yo recibí ese cheque no y porque lo cambió el mensajero y no me lo dieron a mí pero el concepto hay concepto y ustedes tienen que seguir la pista del dinero pero que eso eso no se da nada más en el tema de la de la de la justicia aquí hay casos y ya jurisprudencia que que nos cuentan un padre un padre que vio su hijo cometer un asesinato y el padre dice pues yo tengo mi vida yo terminé y mi hijo mató por error a esa persona se le zafó un tiro yo fui que lo maté yo fui una confesión yo fui yo estaba en la casa a esa misma hora y en el mismo canal y yo estaba ahí oí el tiro y va y dice que él era que estaba aquí el hijo era que estaba ahí que él lo mató ustedes saben una cosa la justicia descargó al papá y aprobó que le dije ¿por qué? porque usted no se ni siquiera con una confesión se pudo probar que el papá fue el que cometió el hecho del hijo y estaban en la misma casa ay yo me equivoqué de cuentos yo creía que era al revés de un papá que está cumpliendo 20 años porque asumió la bueno se daba eso era normal eso era normal pero tú recuerdas muy bien como yo te estoy diciendo como ha cambiado la justicia pero aquí había justicia en el que en un accidente simple pero mira cámbiate de lado oye bien cámbiate de lado que yo soy que yo soy que iba manejando que tú no tienes licencia pues mira que ahora mismo hay un problema de un talonguito que están presos los dos el que se echó la culpa y el que bueno hasta que aparezca tú sabes que la prueba la prueba tiene que aparecer y por eso tú te das cuenta que al final no basta una confesión no basta un delator porque es que se ha tomado la figura también de la delación premiada para poder salirse de los expedientes para poder salirse de los expedientes o no te diste cuenta que aquí dijimos que había un antes y un después de Odebrecht donde sirvió las delaciones premiadas de Brasil donde se dijo que habían dado dinero en República Dominicana si no pudieron si no sometieron la prueba de que le dieron el dinero porque los de allá utilizaron la figura de la delación premiada para salvarse ellos y meter nombre de gente y no necesariamente pudieron probar que lo entregaron lo que pasa que eso que tú estás diciendo pone a pensar a uno en los casos de ayer el caso de Lula y el caso de Cristina todo el mundo pensaba que Cristina Fernández había aceptado la vicepresidencia para poder manejar al presidente que ella puso pero no fue así ella lo puso para protegerse pero ahora se demostró que la la presidencia y la vicepresidencia no protegen ¿qué quiere decir eso? que si Danilo Medina quiere ser vice de Abel ¿Abel qué? Martínez no puede ser porque ya tiene antes de dentro de Cristina otra no, no, yo lo sé yo lo sé pero él también está inhabilitado el tema es que ¿quién pensaba cuando le dijeron tú eres un corrupto tú cogiste comisión tienes un apartamento no después que subió que Lula iba a ser presidente y Luis Ignacio Lula da Silva es el presidente de Brasil felicitado por el presidente de Estados Unidos entonces miren señores vamos a dejar eso así vamos a dejar eso así porque el horno no está para galletitas pausamos